¿Qué tal el fin de semana? 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 Mañana cuenta, ¿verdad? Mañana vamos a tener la encuesta a las 9 de la noche. No hemos programado nuestra encuesta, entonces a esa hora espero que todas... No, ¿por qué recordamos que hubo un día que no tuvimos clases la semana pasada? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Alguna pregunta, duda que tengan, Jazz, que estamos a punto de finalizar? No. ¿No? ¿No? Ok. ¿Qué tal? Hello, Jennifer. ¿Cómo estás? I'm fine, thank you. Sure. Dígame. Dígame. Cansada. 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 Todos vienen cansados y cansadas. Qué barbaridad. Miren, aquí tengo muchas personas arriba del 80%. Muchas. Que de hecho esto es buenísimo. Otras que todavía no llegan, pero bueno, tenemos 120 minutos, 240 minutos en realidad, de todos estos días. A ver, aquí tengo un comentario de una compañera que dice... Ok. Miren, aquí de veras que aquí en esta lista uno no se pierde, incluso nos dejan notas de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Por qué alguien no se conectó? ¿Cuál fue el problema? Ya. Pero bueno. Voy con la asistencia entonces. Ana Gladys Moraver Rodríguez. Entiendo el problema. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granadosnerio. Concepcion de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Ada Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamultovar. I'm here. Jessica Concepcion Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lillian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Villanúñez. Marta Cecilia no está. Roberto Carlos de Paz Hernández. Sara Ivette González García. I'm here. I'm here. I'm here. Sonya Yanet Martínez de Orellana. Okay. Estefany Delapazelaya Cerpas. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Yanet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. en judía araceli cuayarte hernández creo que la sacó el inter está lloviendo a judy y escribió pero bueno vamos a ver que se conecte gracias por avisarme que no me ha fijado en esto vamos a ver vamos a ver vamos a ir judy araceli cuayarte hernández verdad y tengo a marta cecilia marta cecilia marta cecilia pero marta aguillón núñez excelente nadie más no bueno yo dije que será que raro que varias personas no están conectadas verdad es que bueno que ya están acá bueno you guys como saben sólo nos quedan dos clases citas más eso es todo de ahí depende del papeleo que sus empresas envían la rapidez con la que se empieza el siguiente módulo verdad les aviso esto con tiempo porque muchas veces los alumnos se ponen a decir pero ya tiempo finalizamos y no hemos empezado y es que si el proceso a veces terminando ya van iniciando porque ya todo el papeleo fue mandado a tiempo pero recuérdense que no podemos iniciar con un grupo de menos de 20 personas ok y ahorita vamos a la búsqueda de nuevos grupos de nuevas personas quiero decir porque por ejemplo ya éramos 20 una persona nunca se conectó otras personas se conectaron y ya nos después nos siguieron alguien que no terminó la plataforma entonces miren cuántos somos right cuántas personas estamos conectadas aquí 16 exacto eso va a depender de eso el inicio del siguiente módulo pero lo que usted puede hacer para agilizar ese momento es pues decirle a recursos humanos en su empresa o si usted recursos humanos de su empresa que agilice el proceso para enviar la documentación verdad nosotros ya la mandaron y es yo creo que varios les confirmaron que ya los habían mandado entonces hay una fecha específica que digamos el 10 de agosto sino hasta que encuentran el número de alumnos correcto ellos les van a dejar saber y les van a escribir un mensaje en whatsapp para darles el inicio del siguiente módulo pero todavía no hay una fecha ojalá nos queda de clases ojalá ojalá y el grupo se abre rápido y ya mandaron mi documentación porque estaba preguntando y no me ha preguntado usted que mire a quienes tiene que preguntar usted son a los de su empresa a los encargados de su empresa de enviar la documentación a ellos pregúnteles porque corporativos ahorita miren corporativo en este momento que va a cerrar cursos tiene imagínense aquí somos 16 al mismo tiempo que yo doy clase dan clase otros 20 compañeros entonces imagínense cuántos alumnos hay preguntando si enviaron la documentación para entonces se sobrecarga usted dónde tiene que ir es a su empresa y a ellos puntualmente decirles miren ya enviaron mi documentación si ellos les dicen que sí seguro que corporativo ya la tiene ok así que no se preocupen por eso bien a les les aclaro esto porque a veces pueden decir pero yo les escribí ya y no me han contestado y es que sí pues a veces ni a mí me alcanza para contestar a mis alumnos pues creo que menos a corporativo pero se hace lo que se puede verdad que por ejemplo ahorita tengo sin abrir 80 chats o sea ya el mi teléfono y ya no sé cuánta gente en el salvador lo tiene so es like un montón de gente mandando mensajes ahí es a veces es imposible pero bueno vamos a pasar a los últimos dos temas básicamente son repasos mañana es una clase bastante importante y hoy y mañana son importantes para usted porque esos minutos cuento quiero agradecer de antemano a esas personas que han seguido al pie de la letra las instrucciones eso me hace sentir bastante bien con ustedes de esa cámara encendida todo el tiempo de los micrófonos sólo cuando tienen que decir algo de la participación activa en clases tengo un par de personas que participan activamente y muchas personas que aunque no sepan la respuesta boom contestan verdad teacher yo voy a contestar right y eso es muy importante así que muchísimas gracias por ayudar a que este programa se lleve a cabo con las cosas que se le piden verdad yo sé que a veces hay personas que tienen que apagar la cámara y me lo dicen pero la mayor parte del tiempo la mantienen encendida así que muchísimas muchísimas gracias bien voy a pasar entonces a compartir la pantalla para que vean los últimos temas les traigo una sorpresita también ya la van a ver eso vamos aquí so that today is ya cambiamos mes you guys so today is monday este mes se pronuncia august august ok august today is monday august 2nd 2021 o podemos decir 2021 monday august 2nd 2021 como ya saben bien esto es videoconferencia 19 vocabulario practice y estamos en la clase 19 bien repito el nombre del mes es august august no vayan a decir august today is august no 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 es august ok vamos a hacer una pregunta de práctica dice ask a partner where he or she okay work works and what the address is vamos a preguntarle a nuestros compañeros básicamente esta pregunta que es bien sencillita vamos a decir esto where oh my god where do you work work where do you work ay la respuesta va a ser i work y bla 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 la siguiente pregunta va a ser what is the address cuál es la dirección de tu lugar de trabajo what is the address y obviamente usted va a decir la dirección en español verdad las direcciones no se tra no se traducen pero claro que la calle en lugar de decir calle manuel enrique araujo va a decir manuel enrique araujo street verdad me comprendo el nombre de la calle tal cual sólo que street al final no me va a decir la quinta avenida me va a decir de fifth avenue ok fifth avenue porque quinta avenida se tiene una traducción fifth avenue no me va a decir quinta avenue fifth avenue fifth avenue ok y cuando estamos como de address y la siguiente pregunta que tenemos y la siguiente pregunta que tenemos y aquí vamos a utilizar lo que ya conocemos que es el que cosas hay en tu oficina oh there is a computer there is a water dispenser there is a copping machine there is a refrigerator i don't know the things that you have in your workplace islas menciona de esta manera y luego que departamentos que departamentos hay en su lugar de trabajo so there is the marketing department there is the human resources department there is the main maintenance department y así va a mencionar que departamentos hay en su lugar utilizando there is y there are there is and there are preguntas sobre la actividad que vamos a realizar o está clara lo que estoy viendo sus caras you guys de hecho creo que voy a comprar otra pantalla cuando llame del salario verdad para tener aquí solo lo que estoy presentando y aquí las caras de mis estudiantes porque aquí tengo que estar abriendo otra ventanita para verles preguntas o todo claro teacher puede colocar la otra pregunta cuál otra pregunta la de qué departamentos hay en empresa aquí esa es esa es esa es ah sí ya gracias teacher ajá ahí dice qué cosas o qué departamentos están ahí en tu lugar de trabajo y esta es la respuesta esta es la respuesta cuál la respuesta la respuesta va a depender de usted ahí va a ser qué cosas hay o qué departamentos hay qué cosas there is a computer there is a a door there is a window qué departments oh there is the marketing department there is the human resources department ok ok y la primera pregunta sería what the address is share que significa primera share es compartir pero ustedes tomen en cuenta esto que yo les escribí aquí esto la primera pregunta sería dónde tú trabajas que es esta que está acá y la segunda pregunta sería what is the address cuál es la dirección o sea repito va a ir usted al breakout room y le va a decir where do you work i work in this and this what is the address the address is this and this ok thank you ok esto ya lo hicieron estos dos van de la mano miren este y esto aquí solo les transcribí las preguntas para esto ok entonces esta actividad ya es esta ahora la siguiente pregunta que van a hacer es what things or departments are there in your workplace qué cosas o departamentos hay en tu lugar de trabajo y ahí usted empieza a enlistar there is a computer there is a door there is a calendar there is y empieza a describir todas las cosas que hay ahí o sea van a ser tres preguntas esta esta y esta se comprende mejor un poco ahora que yo veo yo veo sus caras porque ya ok thank you janet porque ya de respuesta ya no me la espero solo tengo que ver sus caras para ver si han entendido tengo unas caras ahí como de mmm teacher ya estamos de vacaciones si mi cerebro si estaba hoy como yo solo estoy recuperando con ustedes son el único grupo que tengo hoy entonces mi cerebro estaba como iiii tengo clases ay no right no 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 that's ok that's ok no se preocupen pero mi cerebro si estaba como no no lo procesaba yo lo sentía hoy como un sábado hasta que no me quedan en iiii no pero si tengo clases verdad so yeah yo creo que por lo mismo recuerdo en el grupo verdad teacher si por eso le responde porque yo dije más de alguien más de una persona se le puede haber olvidado yes así como yo ya no me acordaba ven por esto es necesario bien bien hice bien yo bueno entienden la actividad que vamos a realizar yes yes teacher yes we understand haganme así yes excelente gracias a Mario y ahí le veo que los lentes se le movieron así yo digo vaya Mario me está poniendo atención thank you very much vamos entonces a cara con un poquito se le va a dejar no se le va a dejar Gracias. 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 ¿Qué es lo que se llama? Departamento de la Compañía, Manifestment, Autism, Adquisiciones, Consulting, Human Responses. Derecho. Yo aquí estaba esperando Que terminan de hacer sus oraciones Para poder empezar ¿Por qué no están conversando? Es que hay una gran tormenta ¿El qué? Aún no he terminado la última pregunta Ah, no hombre, pero eso solo es de responderlas A sus compañeros No me vaya a hacer ahí una caja de escritura ¿Verdad? Bueno, me voy a quedar aquí Hasta que empiecen a participar Y después me voy, ignorenme para mientras Pero aquí voy a estar para mientras Sara, esta sí ya las tiene, ¿verdad? ¿Ya? Ya, va Ya van a empezar a participar, para que me vaya Solo para que nos revise a ver si están bien Si quieren la pregunto yo, Sara Está bien Sara, ¿dónde trabajas? Ah, I work in the Area, area, south Area, south Area, area, south There is A long time period There is There is Cashier Sí, una máquina de cobrar Cashier, creo que es Yeah, cashier Cashier There is There are products There are products Variedad de productos, ¿cómo sería? Variety of products Variety of products Variety of products Se lo voy a escribir Se lo voy a escribir como se escribe Vaya Ok Bien, aquí se unió la compañera Karen, así que ahí me la integran, ¿verdad? Ok Gracias Variety 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 Cayona, entiendo. Gracias por ver el video. 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 No, este me gusta más. Para 25 personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque mire, Mario, Sonia... No, ¿Usted no se da cuenta, Mario, de lo que estoy hablando? No. No, creo que tampoco... Quiero ver... No, yo no veo... Yo sí lo veo, pero yo no me veo. Ya, aquí tendrían... Y aquí atrás... Y con esa actividad... Vamos finalizando... Vamos finalizando... Por última vez... Por última vez... There is... There is a cup... There are 10 fingers... Saben que los de los pies... Saben que los de los pies no se llaman... Fingers en inglés... Se llaman... Toes... Toes... Se escribe... T-O-E-S... T-O-E-S... Toes... Se pronuncia... Toes... Ok... Para que lo tengan ahí... Bien... Finalizamos ahí... Con el... There is... Y el... There are... Luego... Vamos a pasar un poco a una práctica... Aquí... Tenemos una práctica... Para los que tienen el manual... Vamos a ubicarnos en la página 45... 45... Ok... Y les voy a compartir... Yo de todas formas... Mi pantalla... Vamos a hablar un poquito... Sobre addresses... Ok... Un poquito sobre... Given address... Ok... Read the following information... About an employee... Ah... A ver quién me dice... ¿Por qué aquí dice... En employee? ¿Por qué dir así? ¿Por qué... Employee... Comienza con... Con vocal... Con vowel... Exactly... Employee... It starts with a vowel... So we use... An employee... Very good... Ahí me gusta... Me ponen atención... Excelente... Tenemos... This employee's... Information... Miren... The information of the employee... Name... Mauricio Quintanilla... Office... Main... Phone... Tenemos... El... 7203... 9164... No se me duerman... The workplace... He works at... Arrows... Technology... Company... Arrows... Technology... Company... The address... The address... Is... On... Roosevelt Street... Está ubicada... Sobre la... On... Roosevelt Street... And... First Avenue... Number... 853... Santa Cecilia... San Salvador... The job position... Is a software... Engineer... The department... Is... Production... And... The ID... Is... M... Q... 10... 83... 59... Ahora... Guys... Si yo estuviera entrevistando a la persona... O estuviera preguntando información de esta persona a ustedes... ¿Qué preguntas podría utilizar? Por ejemplo... Para preguntar el name... ¿Cómo podría preguntar yo el nombre de él? No a él... Sino que a otra persona... What's your name? No, no se la pregunto a él... What's your name? Yes... Pero your name es tu nombre... Digamos, yo les estoy preguntando a ustedes la información de Mauricio... What's his name? What's his name? What's his name? What's his name? Es correct... What's his name? What's his name? What's his name? Oh... His name is... Pop, 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 pop... Y ahí me dice Mauricio Quintanilla... Then... ¿Cómo preguntaríamos por his phone number? Estamos utilizando el posesivo de él... ¿Cuál pregunta podríamos utilizar para preguntar sobre su número de teléfono? Who is your phone? ¿Cómo? Who is... Who is... Cambiamos el who por otra... Lo que podemos utilizar para cuán... O qué... O qué... O qué... O qué? What... What? What What... What, what is his or your? His. What is his phone number? Ok, bien. Hagamos la siguiente. Workplace, workplace. Ah, para preguntar dónde tú trabajas, yo pregunto where do you work? Pero para preguntar dónde él trabaja, ¿cómo sería? Si estoy hablando de una tercera persona, una pregunta en tercera persona, ¿cómo sería? Obviamente, para preguntar dónde yo digo. Where does. Where. Where. Y el das, porque es auxiliar de qué. Tercera persona. Where does he. Y aquí sería works o work. 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 Correcto. Ok. No works, no. Porque ya este ya lleva a la tercera persona. Where does he work? Ok. Ya les hice tres preguntas. Una, dos, tres. Vamos a hacer estas cuatro. ¿Ustedes la van a hacer? Ok. ¿Cómo preguntar las siguientes cosas? ¿Ustedes la van a hacer? ¿Cómo? Uy. Dígale, después de clase me escribís, porque ahorita se oye, va a quedar grabado en la clase que me estás escribiendo. Dígale. Vamos a ver si me pueden formular las siguientes preguntas. Y les mandaría yo a que vayan y trabajen con sus compañeros formulando preguntas, pero. Van a hacer justamente esto que están haciendo aquí ahorita. Va a ponerse a escribir cada quien en su cuaderno. Me están formulando las últimas preguntas, así como yo formulé las primeras ya. La tercera pregunta no sería igual que, o sea, igual que como la que hicimos hace ratitos. What is? No, si has de. What is the address? What is the address? Yes. Ahí podría ser. Sería igual. Ya, podría ser. Pero aquí tenemos que decir de su trabajo, porque estamos preguntando específicamente. O sea, podemos decir, where is your job? Or what is the address for his job? For his job. Or what is his job's address? Hay muchas opciones para hacerlo. Gracias. How do you know? What is your, what is their address? What is the address of his job? Of his? Job. Gracias. Gracias. Teacher, ¿qué es job? Job, trabajo. Pero trabajo como... Sería como la posición de tu trabajo. Yes. Pero también puede significar trabajo como en el lugar donde se trabaja. Así como workplace, es un sinónimo. Sería la pregunta, Teacher, ¿qué es su posición? Sí, pero vamos a hacer algo. Ya no le estemos dando las respuestas a los demás, porque ahorita va a ser un trabajo individual, ¿ok? Después comparte lo que usted escribió con lo que los demás escribieron, porque si no ahorita todos van a estar esperando. Ah, ok, ok, ok. Ve, entonces para que no digan, no, es que le agarro copia. No, usted va a decir, ah, le hicimos iguales. Sin saber. ¿Ok? Ahorita solo elabórenlas, escríbanlas, porque ya las vamos a compartir. No, 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 no. Gracias. 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 ¿Terminamos? Sí, yo solo una pregunta. ¿A qué se refiere cuando dice ir? Ah, ¿a qué se refiere cuando dice ir de? Ajá. Dentro del vocabulario que yo les mostré un día de estos, ¿qué significaba ID? El número de identificación. Exacto. Identificación. Identificación. Correcto. Es como decir ID es identity number, pero es como en lugar de decir documento único identidad, decir DUI, así se dice ID, es lo mismo. Pero aquí puede ser el ID de su trabajo. Puede ser el código de trabajo. ¿Cómo? El código de trabajo. La identificación del trabajo. Número de registro. No, la pregunta va a ser la misma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Poder. Así se escribe poder. ¿Cómo digo? Ah, no. No me digas. Dígame así como está ahí. Use la palabra que ya tenemos ahí. What? Y como no estamos hablando de you, no vamos a utilizar your. Estamos hablando de he. ¿Estamos utilizando? He. 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 Ajá. Entonces, what is. Is what. He's. No, 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 no. What is his. Y ahí está lo que ocupan. Ahí está lo que ocupan. What is his. What is his. What is his. Se me pierden. Y cuando les diga la respuesta. What is his. Ahí está. Lo que va a preguntar está ahí. What is his. ID. No se me enchibolen. A veces se me enchibolan y quieren poner otras cosas que no. Ok. Esta Sara por rato me aplica la ley del hielo y me siento mal yo. Bien feo. Sara me hacen así. Miren you guys. Ponen una cosita así y me tapa. Siempre tuve la cámara encendida a decir no pueden quejarse. Ah va a cargar cargue cargue. Tápeme un ratito vaya. Tápeme. Ahora sí porque si no se van a los breakout rooms a hacer lo mismo. Yo ya aprendí. Les digo vayan a compartir y decir cómo quedaría mejor la la oración la pregunta y ustedes se van a los breakout rooms y empiezan a escribir. Y llego yo y todo el mundo. Shh. Estamos escribiendo teacher. Pero ahorita como se supone que ustedes ya elaboraron sus preguntas van a ir a comparar. Y en la uno que tiene usted. Ah sí mire así como lo escribió ella yo creo que es mejor. Ok. Vayan a comparar respuestas. Ahora sí vamos a hacer el proceso como siempre queridos que se hagan los breakout rooms. ¿Me comprenden lo que van a hacer? Yes teacher. Gracias. Gracias. Yes. Let's go. A ver teacher que se me había quedado la pantalla en negro y no sabía qué hacer. Ah. Y en verde se quedó aquí. Ah. No, pero en verde porque se me había quedado la pantalla en negro y no sabía qué hacer. Yo le puse un pedacito de post-it para ir a ayudar. Ah, ah. Ayuda. It's ok, it's ok. ¿Ya le aparece la invitación? ¿Sí? Ok. Que salió como un poco ahí. No, no, no. 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 Gracias. 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 que se parece aquí, luego, where does he work, y la otra sería, what is, this, your, others, no, you're not, correcto, el your no cabe, what is his job, others, the last he and, okay, thank you, entonces la siguiente sería, what is his job position, what is his job department, 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 y la última, what is his ID, what is his ID, what, what what is his ID, what is his ID, what, what, why does he work, what he do, what he Pero como ahí, ¿por qué lleva DAS? Le pusimos el G solo. Y si yo quiero preguntar dónde trabaja. Pregunto, ¿qué trabaja? No, es web. Ah, pues yo puse la misma después, así. What is his job address? His, his? His, his, his job address. Is his, así? Yes, yes. Yes, yes. Madre, esa no la había puesto así. Job, job is J-O-D. En vez de J-O-D. Es que ella mencionó varias formas de hacer esa pregunta, pero en realidad no sé cuál era mi tema. O sea, me perdí en ese pedacito, por eso yo solo la dejé así. Which, which is his address? What is your address? Es que yo anoté, what is the address for his job? What is the address for his job, is it correct? What is the address for his job, what is his job address? What is his job? Pero yo ahorita no les estoy diciendo, ustedes están compartiendo respuestas. Entonces el what no aplica para esa pregunta, sí. Sí, sí, aplica. What is his job address? Porque yo la tenía, what is your address? O puedo decir solo, what is his address? Porque acuérdese, Eda, que en este caso estamos hablando de él. What is his address también es correcto. Ok. 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 Gracias. 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 ¿A qué creen que vamos? A la tendencia. Exactamente. Es decir, por lo menos a tendencia ya aprendí a decir a tendencia. Right. Bien, bien, bien. Espero que vengan. Excelente, excelente, excelente. Ya estamos todos aquí. Yes, we're here already. Ya somos 15 y éramos 16. ¿Qué pasó? Judy la sacó otra vez. Ah, y el internet. Ajá. Bueno, esperemos que se pueda. Está lloviendo muy fuerte. Está lloviendo muy fuerte, sí. ¿Dónde? ¿Toda zona norte? Estana está lloviendo. ¿San Salvador también? También. Ah, ok. Ok. Aquí llovió. Está lloviendo fuerte. Ok, ok. Bien, 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 bien. Gracias por avisarme. Así estoy consciente un poco de eso. Ah, espérenme. También quería ver otra cosa. La lista va a pasar. Sí, la voy a pasar. Solo quería ver una cosita aquí. Ya les digo, ya les digo. Dígame. Y vamos a hacer ahora lo que íbamos a hacer de la encuesta. Lo que íbamos a hacer de la encuesta. De la encuesta. No, es mañana. ¿Ambas dos? ¿Cómo? ¿Ambas dos? ¿Dos encuestas? La que es, la que es de INSAFORP, sí. Pero hay una encuesta que pueden empezar a hacer desde ya y es la que me evalúa a mí. Esa la pueden hacer desde ya. Porque esa yo no tengo nada que ver. Creo que les envían dos, ¿verdad? Les dicen una que es de INSAFORP y una que es de corporativo. ¿Sí? Sí. 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 Usted puede realizar la de corporativo. Bien. Déjenme ver un asunto que quería saber yo aquí. Sara. Hoy se queda conmigo, ¿verdad? ¿O ya se quedó? No, hoy le toca ahorita. No. Todo bien. Sí. Marina se supone que mañana, pero Marina no sé por qué ya no se conectó. Bueno. Bien. Vamos. Solo encienden sus micrófonos a la hora de la attendance porque de lo contrario se escucha la interferencia de la lluvia y no queremos que se escuche esa interferencia, ¿ok? Bien. Voy a empezar. Ana Cladis Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. I'm here. Edda Marleny Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Mera Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamultovar. Jessica... Jennifer... Jennifer... Jennifer Elizabeth Chamultovar. Jessica... Jennifer... Jennifer Elizabeth Chamultovar. Okay. Carolina Elizabeth Reyes, Mario Sergio Sánchez Sánchez, Marta Cecilia Guillón Núñez, Roberto Carlos de Paz Hernández, Sara Ivette González García, Sonia Yannette Martínez de Orellana, Stephanie de la Paz Celaya Serpas, Vanessa Stephanie Dimas Vázquez, I'm here, Janet Filomena Pinto de Vargas, I'm here, Yudhi Araceli Cuellar de Hernández, I'm here, Bien, you guys, aquí como que quiere empezar a llover, para que no llueva porque si llueve donde está la tíchera, ahí sí, ya, se arruinó toda la situación, Dame un segundo, Si hay unos gatos peleando aquí fuera de mi casa y se oye tan feo y han escuchado los gatos pelear, ya lo van a escuchar creo porque ya van a empezar a gritar, no se oye. Yo tengo dos gatitas, si tengo una, no, vale, 100 dólares aquí, yo quiero un lugar barato, 100 dólares, sí, sí, son un montón, pero, Yo no he mandado 40, pero, bueno, yo no he mandado la mía porque las ponen así. ¿Cómo? Así, digamos, el montón de gatitos, así. Ajá. Y yo siento que me la van a matar, entonces, por eso no me llevo eso. Oh, ya. Pero es como de 30 o de 40 dólares, a lo mucho. Oh, ok. Sí, porque es carísimo, pero tengo una gatita que se pone en celo, pero es estéril. O sea, toda la vida, toda la vida la vienen a buscar los gatos, o sea, toda la vida, pero no puede tener gatitos, entonces nunca tiene, entonces siempre está en celo. Y tengo dos gatitos machos, ya grandecitos, pero gatitos de su casa, verdad, bien cuidaditos, bonitos, hasta de cariñito y todo. Entonces, los gatos que vienen afuera, el gato de monte, entonces viene y les quiere pegar y de la mañana amanecen los gatitos con todas las patitas dobladas porque les ha pegado por la otra gata. Entonces, solo por eso la esterilizaría, porque pues sí, lo demás no tiene gatitos, pero sí me le viene a pegar a los otros gatos, el gato ese feo. Ya me estaba enojando porque lo oí, pero ya lo salieron a espantar. Ni la lluvia lo detiene, you guys. Esto, tremendo. Menos mal que los humanos no somos así. Bueno, voy a pasar a ver las preguntas, a ver si las hicimos iguales, ¿verdad? Vaya, las primeras ya las teníamos. What is his name? What is his main phone? What is his workplace, ¿verdad? La, the address, ¿qué teníamos en the address? ¿Alguien que la haya hecho? Yo. ¿Pay me to other? What is his job address? Yes, this is correct. Okay, bien. Siguiente, job position. ¿Cómo preguntaríamos esta? What is his job position? Yes, super easy. What is his job position? Very good. La siguiente. Department. What is his job, what is his job, what is his job, what is his job department? Siguiente. Y siguiente, ajá. Y puede quedar esa solo como, what is his department? Yes, también. Sí, yo les dije, por eso íbamos a platicar para ver cómo nos quedaban diferentes. Ok, y la última. La más fácil. ¿Qué es su ID? What is his ID? What is his ID? Bueno, vamos a hacer una práctica. Dame un chancecito aquí. La siguiente, ahora. ¿Qué es su ID? Me cuesta que están a la par. Yo voy a escoger a la primera persona que le voy a hacer la pregunta y que me va a contestar. So, Jennifer, what is his name? Ok, ahora la siguiente pregunta y escoja a quien hacérsela. ¿A quién le va a preguntar? A Stephanie. Stephanie, Stephanie, vaya. Sí, cabrón. Háganle la pregunta entonces. ¿Se ganó? ¿Cuál es el nombre? Stephanie. La respuesta. Sí. Mi. No. ¿Sería? ¿Su phone? ¿Su phone? ¿O phone, verdad? Phone. ¿Su phone number? ¿Su phone number? ¿Su phone number es? ¿620-39-164? Excelente. ¿Pero cómo dijimos que se decía el zero en el número de teléfono? ¿O? ¿Me acuerdo? O. O. Como la letter O. Stephanie, la siguiente pregunta y escoja a quien hacérsela. Quiero ver. Querida. Querida. Ah, ¿Hijah? OK. Hello. where does where does he work with that we work he work with the arrow technology company in he works in arrows technology company technology okay um hey se la siguiente pregunta you can hacer cela and what is his job address uh beatrice just hit others on first well stream in third avenue number 853 santa cecilia san salvador okay la siguiente pregunta y aquí en hacer cela beatrice usted hace la siguiente pregunta y decide quién hacerse okay what is the position what is his job position what is your position his position job position software designer designer okay what is your department what is his job department what is this job department is the department production his department is production martin la siguiente pregunta y quien va a hacer cela well well his id sara what is his id sara his id okay m q m q one zero a h three five nine correct okay tomen capturar esto repleto ya 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 ok ahora sí vamos a practicar y les no les dije o sea les estoy dividiendo la actividad porque si les mando hacer de un solo la actividad y les digo vayan hagan preguntas para responder esto hay en los break a room se me ponen a hacer otra cosa y no esto pues ya hicimos las preguntas tenemos las preguntas correctas ahora vamos a ir a practicar responderlas y preguntarlas con nuestros compañeros y compañeras se comprende la actividad ok excelente ok excelente ok excelente uy no ya no se puede ahí cuando les dije era porque ahora ya no está ya no aparece lo que dice si alguien yo casi no escuché nada tiche lo siento uy pero yo si la escucho usted judy la escucho fuerte y claro dije que vamos a ir a hacer preguntas y respuestas en los break a rooms ok ahí está la pantalla para que los quieren que quieran copiar ahí está ve excelente vanessa thank you very much thank you vanessa y si quieren ampliar ustedes pueden hacerle así estándar del teléfono pueden ampliar por ejemplo yo aquí puedo ampliar me avisen cuando ya tengan la captura pues ya tía ya y que mira a mí me han dicho tía han dicho mamá me han dicho uff a lot of things Aquí por primera vez me llamaron ingeniera, ya qué bonito, ¿verdad? Sara, hasta ingeniera. Ese lo agrego a mi lista. Ok, let's see. La costumbre es ley. Vamos a ver, vamos a copiar un par de personas aquí. Esta persona la vamos a mover para acá. ¿Este grupo está bien? Bien. Let's go. Gracias. 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 Avenue. Ah. Number. 8. 53. Santa Cecilia. San Salvador. Ahora usted pregunta. Ok. Where is Joe. Where is. He's a Joe position. Eh. Judy. Tal vez. No. Se volvió a salir. No. No. Estuvió a Jody. Escucha a Jody. 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 Oye. Joe's position. Is Joe's position is software design or. What is Joe's department? His job department is Production What is His ID His ID is MQ10H359 Ok, Sarita, gracias ¿Qué le preguntes a Marta? Perfecto Marta What is his name? His name is Mauricio Quintanilla What is his phone? ¿Qué le preguntes a Marta? 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 Gracias. 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 ¿A dónde estamos hoy? Hoy estamos en la sala principal. Eso me sonó a Dora la exploradora. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Dora la exploradora, ustedes, por lo menos con sus hijos, sus nietos o ustedes. Yo sí veía Dora. Sí, la vimos. Y dice... ¡Oh, rayos! ¡Rayos! ¿Verdad? Qué obediente ese zorro. Igual que... No recuerdo solo de Dora. Dora, 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 Dora. Y la del mapa. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Una letra muy inspiradora. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Y la de la mochila y todo eso. ¿Pero usted la miraba en inglés? No, yo la veía en español. Como que necesitaba aprender español, yo. Yo la veía en el 19 cuando ni siquiera tenía cable en mi casa, sino que solo era... Era el que salía de caricaturas y yo veía a Dora la exploradora. Yes. En la mañana yo ahí comiendo. 15 años tenía y seguía viendo yo a Dora la exploradora. Yes. Me gustaba más los Looney Tunes. Looney Tunes, sí. A mí también, pero a veces a las 6 de la mañana que uno... Yo no sé por qué se despierte a esa hora uno cuando está pequeño. ¿Qué le pasa? También Timón y Pumba. Una matata. Yes. También esa. Yo veía todas esas caricaturas. ¡Uh! Caricaturas. Mi pequeña Lulú. No, mi pequeña Lulú no la veía yo. Así es, así la vi. Yo sí la vi. Esas ya son de otra generación, creo yo. Sí, porque yo no me acuerdo. La de ella. Las chicas súper poderosas. El laboratorio de Dexter, Ed y Eri. La vaca y el pollito. Mi hijo era la vaca y el pollito, pero esa la tenía prohibida. No sé por qué. No me dejaban verla. ¿Cuál? La vaca y el pollito, no me dejaban verla. Era prohibida en mi casa. Solo grosería, decían. Ya, era prohibida. Igual que con esponja tampoco me dejaban verla. También, también igual a la, 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 la de la, una de una cerdito. La pepa. La pepa. Ajá, la pepa. Ah, no, esa ya definitivamente muy fuera de mi generación. Yo ahí ni por hijos, ni por nietos, ni por ni sobrinos. Pero es algo malcriada esa. ¿O de veras? Sí. ¿Por qué? No sabía. Pero bueno, es muy famosa. Like, very famous. Bueno, guys. Es subliminal. Les tengo, de hecho, una sorpresa para hoy. ¿Se acuerdan del Ice Cream, You Scream, We'll Scream for Ice Cream? ¿Se acuerdan? Ah, pues hoy tengo otra sorpresa para ustedes. Antes de irnos, van a decir uno mejor todavía que Ice Cream, You Scream, We'll Scream for Ice Cream. Creo que ya me voy a poner a ver así para las personas que no me están oyendo. Que se están agarrando los oídos así para oírme. Beatriz. Y yo, sí, creo que ya me oyó. Es que está yo viendo que es un fuerte de seri. Sí, sí. Está muy difícil escuchar las cosas. Pongo las manos en la oreja para... Pregúntele dos o tres, díganle. Dos o tres, Beatriz. Ninguna dice. Bien, bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer entonces esta actividad. Ya no va a ser el Ice Cream, sino que va a ser uno que yo considero que no es tan fácil, pero tampoco tan difícil. Al inicio, cuando lo escuchan, sí se quedan como... O cuando lo ven. Pero después es fácil. Es súper, súper, súper easy. Este se llama Betty Butt. ¿Ok? Pues ya no dice... Por cierto. Ese traba lengua de donde lo sacó, que yo lo escuché en una caricatura, fíjese. Ah, eso es como... Clavito, clavón... Pablito, clavón. Ya ni me puedo hablar de eso. Pablito, clavón, clavito del español. Es popular en el inglés. ¿Qué clavito clavó Pablito? ¿Qué clavito clavó Pablito? Ya, algo así. Algo así. Algo así. Bueno, el que van a decir ahora se llama Betty Butt. Y dice así. Lo voy a decir para asustarlo primero. Very, but a bit of butter, but the butter, but a bit of butter was better. So very, but a bit of butter, and it was better than the butter, but a bit of butter before. Exactamente. Ahora se los muestro para que pongan más cara de susto. Ups, no, no es este. Es este. Ah, 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 ah. Vaya, ahí está. Para que practiquen más pronunciación. Y ahorita les voy a explicar palabra por palabra. Y recuerden que esto no es evaluado. Esto es para ustedes. Para que usted mejore su pronunciación es extra. ¿Estamos listos, listas? Yes. Excelente. Entonces voy palabra por palabra. Betty bought a bit of butter. Betty compró un poquito de mantequilla. But the butter Betty bought was bitter. Pero la mantequilla que Betty compró estaba amarga. So Betty bought a better butter. Entonces Betty fue y compró una mejor mantequilla. And it was. And it was. And it was. And it was. And it was better than the butter Betty bought before. Y fue mejor y estaba mejor que la mantequilla que Betty había comprado antes. Eso es lo que dice. Voy después. Lento otra vez. Betty bought a bit of butter. But the butter. But the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter. Better butter. No voy a decir otra cosa. Better butter. And it was better than the butter Betty bought before. Before. Y aquí les estoy viendo la cara a ustedes. Así que están como. Uh-huh teacher. Así como usted está diciendo. Cabal. Cabalito teacher. Siga practicando usted. Vamos de nuevo. Repita la última otra vez. Sí, sí lo voy a repetir. Ahora voy a frases. Betty bought a bit of butter. 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 But the butter. Betty bought was bitter. But the butter 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 Betty bought was bitter. so Betty bought a better butter, so Betty bought a better butter, so Betty bought a better butter and it was better and it was better and it was better than the butter very bad before than the butter very bad before. Ahora lo voy a decir por frases. Betty but a bit of butter. but the butter very bad was bitter, so Betty bought a better butter and it was better than the butter very bad before Betty bought a bit of butter but the butter very bad was bitter so Betty bought a better butter and it was better than the butter very bad before but it was better than the butter so Betty bought a better butter and it was better than the butter but the butter very bad was bitter so Betty bought a better butter and it was better than the butter but the butter very bad was bitter So Betty bought a better butter and it was better than the butter very bad before So Betty bought a better butter and it was better than the butter very bad before So Betty bought a better butter and it was better than the butter and it was better than the butter but the butter very bad was bitter so Betty bought a better and it was better than the butter very bad before Excellent, good job. Solo aquí me dijo better y era butter Ok, y es normal porque las palabras better, butter, bitter se equivocan y ustedes van así pero yours good job Solo butter en este caso No, pero muy bien. Thank you. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente Very bad with a bit of butter but the butter yeah, sí, Karen quiere decirlo Yes Excelente, esa es la actitud Very bad with a bit of butter, but the butter very bad... Ay, ya me confundí pero me empiezo Sí, va bien Very bad with a bit of butter but the butter and very bad was bitter so very bad a better butter and And it is what's better than the butter very bad before. And the butter very bad before. Good job, good job. Beatriz. Very butter very bad before, but the butter very bad was bitter. So very butter very bad before. And it was better than the butter very bad before. Good job. Oh my God, you guys. ¿Ven cómo sí se ve así complicado, pero no es tan complicado? You see, it's not that complicated. Es un poquito más largo, diría yo, pero tan complicado, it is not. No es muy complicado, ¿ok? Les voy a dar menos de cinco minutos. Bueno, cinco minutos para que lo practiquen con sus compañeros, pero platíquenlo. Mire, aquí como dice butter, no quiero, es que esto es una breaker rooms, a veces como que se quedan como... Vamos a esperar que la teacher venga para empezar a hablar. Bien se nota cuando hacen eso. Oh my God, oh my goodness. Vamos a ver. Dijo un ciego y nunca vio nada. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 repito yo a bit of butter butter very bold was bitter so very bold a better butter and it was better than the butter very bold before bueno vamos a ver very bold a bit on better both the butter very bold one a bit of butter but the butter very bold so very bold a very butter and it was butter than that butter very both before bonito lo dijo tengo que repetirlo como 20 veces para llegar a lo a a la soleno quien se anima quien sigue so very bold a bit of butter so very bold a bit of butter very bold a bit a bit de la última de la segunda línea dice cuál es la cómo se pronuncia la última palabra la última donde se escribe bitter de la segunda la última palabra bitter y la primera but the butter very bold was bitter en la tercera están unidas todas verdad so very bold a better butter so very bad a better butter yes uh-huh very bold a better vote vote so very bold vote very bold vote very bold very bold very bold vote so very bold so very bold it's a very bold Gracias. 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 Porque fart significa otra cosa. ¿Saben qué significa fart? Fart significa los gases que salen de nuestro cuerpo por abajo. Dice, dice, no sé quién es Lucero que es, que la sacó y ya no se pudo conectar. Ya vi eso y me hace masaje, pero no sé. Pero no sé. Ya voy a ver ahí quién es Lucero. Tiene que aparecer aquí en la lista de asistencia. Ok. Yo, Lucero. ¡Ay! Beatriz y Emil es Lucero Pérez. Es como tiene Lucero y yo la conozco por Beatriz. Sí. Ok. Bien, bien. Pero qué bueno que yo explico entonces. Yo sé que el internet está malísimo. La señal está malísima. La lluvia está fuerte. Así que vamos a intentar hacer lo que podamos con lo que tenemos. Right. Sí, teacher. Porque yo anduve por toda la casa. Buscando señales. Claro, señal. Sí, yo sé que Beatriz ahorita está hablando algo que no le doblamos entender. Pero ella nos está contando algo bien importante en este momento. Right. Lo importante es que está en casa y le están contando sus minutos. Bien. Alguien valiente. Que quiera decir el peri. Vamos a ver si me lo tengo. Lo tengo. Very well and little bought it. But the bought it very well was better. So very bought a better bought. And it was. But it was very well before. Repítame en la última línea. Water very well before. No, 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 no. La última línea. Toda la última línea. It was better. And it was better that the bought it very well before. y excelente good job aplausos you guys que bueno sus compañeros miren ahí aplaudiéndole excelente very good good job okay quien no aplauda lo dice que a todo el mundo empezar a aplaudir okay next person sin compromiso pase sin compromiso venga a ver el producto sin compromiso para ese corazón no nadie compartan bien jennifer ahí está jennifer very good ya me dio la orden compártan por favor ahí ok jennifer very both about a bit of butter but the butter very both was butter butter so the bitter so very both a better butter and it was better than the butter very both before good job solo con el bitter hay problema pero good job excellent aplausos 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 excellent okay una persona más the last person who's gonna be brave valiente yeah teacher tal vez me escuchan bueno beatriz si le escucho y cortado el aviso yes good job solo me dio algunas palabras le cortó verdad pero yes good job sonia dijo que usted quería pasar sonia fue sí pero me lo comparte por favor ok perfecto ahí no me quiero si me equivoco me corrí no me quiero estar bien vale mhm mhm What's very, better, better, they, better, 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 before, 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 bien, 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 no se preocupe, es la práctica la que hace el maestro, ok, very good, but good job, aplauso para ella porque lo hizo, lo intentó ahí, excelente, bien, bien, qué bueno, sus compañeros, mire cómo la apoyan, qué buenísimos compañeros, así hubiera querido yo compañeros en la universidad, ok, vamos con la asistencia, you guys, the attendance, y ya finalizando, bien, so, Ana Gladys Moraga Rodríguez, Beatriz y Amilet Lucero Pérez, Carmen Elena Granados Nerio, Concepcion de Los Ángeles Quintanilla, Concepcion de Los Ángeles Quintanilla, I'm here, Eda Marleni Cisneros de Molina, I'm here, Hazel Ruth Melara Rivera, I'm here, Jennifer Elizabeth Chamultovar, I'm here, Jessica Concepcion Aguillón López, I'm here, Karen Estela Nieto Rodríguez, I'm here, Lillian Marcela Galán Villalta, Marina Elizabeth Reyes, Mario Sergio Sánchez Sánchez, I'm here, Marta Cecilia Aguillón Núñez, I'm here, Roberto Carlos de Paz Hernández, Sara Ivette González García, I'm here, Sonia Yannette Martínez de Orellana, I'm here, Stephanie de la Paz Celaya Serpas, Vanessa Estefany Dimas Vázquez, I'm here, Janet Filomena Pinto de Vargas, I'm here, Judy Araceli Cuellar de Hernández, I'm here, Bien, por lo menos pudieron decirme I'm here al final. Casey me estaba rascando mucho la nariz hoy es porque tengo alergias a la lluvia. Bueno, nos vemos mañana que es la última clase conectados desde primera hora para que cuenten esos últimos 120 minutos hacemos la encuesta, así que por nada se vayan a perder la próxima clase. ¿Ok? No. Yes. Very good. Me quedo solo con Sara. ¿Ok? Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Espérame, salen. En lo que se salen ahí. Teacher, teacher, solo una pequeña consultita. Dígame, Jessica. Así rapidito. No tiene ahí el listado de las personas que lo que ya es que yo tengo una pequeña duda si logré terminar todo, todas las tareas y el examen que están ahí y quería saber si los había logrado terminar, no vaya a ser que se me quedó alguno. Hagamos algo, escríbame al WhatsApp y le digo ahí como vea, porque ahorita lo tengo, pero está en otra cosa que tengo allá en la tablet. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, bye bye. Bueno, Sara. Hi. ¿Cómo está? Bien. Bien. ¿Trabajó todo el día hoy? ¿No trabajó hoy? Qué curioso. Excelente. Estuve viendo la novela todo el día. ¿Estuvo viendo la novela todo el día? Bueno, no todo el día. ¿Cuál novela? Sí, me da vergüenza decirlo. ¿Por qué le da vergüenza? Es su gusto culposo. Ah, Cuénteme, cuénteme. Una en Netflix que se llama Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Sí, es como colombiana, como la de Betty la Fea. Oh, no, nunca he escuchado de ella, jamás he escuchado de ella, pero me imagino de ser divertida, tal vez. Sí. ¿No es divertido? Es que estaba viendo una de, no me acuerdo cómo se llama, pero como Netflix es malo, a veces decía hasta el primero de junio, y yo, ay, cómo la van a quitar, y la quitaron, entonces empecé a ver la otra. Ah, sí, 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 es verdad que quitan cosas, es cierto que quitan cosas, porque yo vi una cosa de la princesa Diana, que es un documental de sus, de unas grabaciones que ella hizo, y justo cuando lo iba a ver decía disponible hasta tal fecha, y Cabal después de esa fecha ya no estuvo. Exacto, sí, es una película bien bonita. Y también ya la quitaron. Bueno, Sara, ¿Qué preguntas tiene para mí con respecto a todo lo que hemos visto? Si tiene preguntas. Es que el viernes yo había formulado, no mentira. ¿Cómo? Es que el viernes yo había formulado preguntas, pero ahora ya se me olvidaron. No, creo que bastante bien. ¿Me ha logrado entender? Sí, siento que le he logrado entender. Y es más que soy de las personas que si no anota, no entiende. Entonces, me voy a acabar en un cuaderno. No, no me lo voy a acabar, pero sí copio casi que todo. Porque, digamos, la, por ejemplo, lo de las, question word, creo que son. Este, a mí se me olvida, o sea, por más que yo diga, ah, voy a decirlas y su significado se me olvida. Entonces, yo lo tengo anotado ahí, lo busco rapidito y ya. Pero, de ahí creo que todo bien. Así como le pasó con las preguntas, que no me las anotó, entonces ya no se acuerda. Acabaste. No, no las anoté. Creo que, sí, y a veces si tengo una duda, pregunto por ahí, pero. Pero no es así como duda grandota. No, más que todo la pronunciación, siento yo. Sí, pero la pronunciación. Es difícil. O sea, solo practicar. Ya que ve Netflix, debería verse cositas en Netflix, que sean en inglés. Fíjese que, antes, cuando iba, cuando hacía mi técnico, y cuando empecé la U, me encantaba escuchar música en inglés, y no sé qué. Y de ahí me hice, tan nuevo. O sea, de verdad, no me gusta. Y ya es como. Porque ahí va a mejorar. Si quiere mejorar pronunciación, está ahí. Viendo cosas, escuchando, solo así va a mejorar pronunciation. Sí. Y con los tramalenguas. Ahora quizás es porque, cuando empecé a trabajar, me acuerdo que se iba con mis amigos a ver películas al cine en inglés. Ay no, pero ya no aguantaba, me dormía. De verdad, muchas veces me dormía en el cine, entonces ya. Ya ni intentaba. No, yo dije, no voy a ir a perder mi dinero para dormir. O sea, y mis amigos estaban como, es importante, es importante. Y yo, ay no tengo sueño. Prego por el trabajo. La adultez. Sí, terrible. De ahí, quiero ver si me acuerdo de algo. Yo creo que para lo de las preguntas, se me hace más fácil lo de la fórmula. perdón. Sí, como fórmulas, ahí está todo igual que para las oraciones, cualquier oración. Sí, lo que quiero ver, de las preguntas, para las de, quiero ver, las de da o dos, do o das, ¿no? ¿no? En esas, este, el verbo la usábamos normal o, o con lo de las reglas, eso no me acuerdo. El verbo va en su forma base. Si el auxiliar do or das está presente, el verbo siempre va en su forma base. Ah, bueno. Y recordando de que do es para you, I, we, they, y das es para he, she, it. ¿Verdad? Ahora, he, she, das. Ah, es para el agua. Me confundí cuando estábamos hablando en tercera persona. Bueno, ahora que no trabajé, me siento más dormida por estar todo el día. haciendo menos. Pero, me estaba confundiendo como, de his, cuando hacíamos his. Es que his es el, no, ah, h, i, s, es para él. H, e, r, es para ella. El posesivo de ella, su, de ella. Como su carro, her car. Pero si es su carro de él, his car. Ah, pues eso me había confundido, porque yo decía, his es como el, como, como decir él es, he is. Como la contraction. Ajá, contraction. Suena igual, pero ahí por el, por el concepto se entiende que es his, como de su. y cómo está escrito. Pero bien, el escrito es distinto. Se escribe, se escribe, se escribe H, I, S, ¿verdad? Correcto, el posesivo así. Ah, pues ahí me estaba peleando con, con Mario, pero ya él me explicó. Ah, Mario, Mario le pone bastante atención. Mario sí, explicado. o al menos yo siento que cuando voy, le pregunto es medio raro, pero le trato de sacar ahí. Sí, no habla mucho, pero sí, sí le entiende bastante rápido las cosas. Sí, es cierto. Ok, aparte de eso, Sara. No, solamente. ¿Todo bien ahí? Sí. Excelente, entonces, mañana nada más, no se le olvide conectarse, porque mañana es crucial esa clase, ok. Yes. Me cortan mis vacaciones. Y ahorita vas a empezar vacaciones de la noche, por lo menos en la noche van a descansar un tiempo. Sí, porque ahorita llevo de la U igual, cinco materias y eso. Yeah. Está complicado. Bueno, inglés extra. Sí, lo que pasa es que tengo que aprender inglés, porque todas las normas de construcción están en inglés, y hay un profesor, bueno, un ingeniero, que toda la vida está, yo no le voy a estar pasando las normas en español, porque se supone que ellos son universitarios y tienen que saber inglés. Y yo como, bueno. Sí, pero nadie nos enseñó. Sí, lo que pasa es que siento yo que cuando uno empieza a trabajar, pierde como la práctica, o depende de tu trabajo, porque mi primer trabajo, me acuerdo que leía las normas en inglés, y yo las entendía bastante, y me ponía a buscar en el traductor si no encontraba, y me ponía a leerlas y todo, pero de ahí me fui a trabajar a fobiar, no sé si conoces a fobiar. Claro. ¿Cómo se llama? La maquila de los ingenieros, de verdad, y de verdad que no aprendí mucho, porque primero, en la calle sí, pero es muy peligroso, muy peligroso para las mujeres. Y después que me fui a oficina, solo hacía cosas de oficina, y me daba chance de estudiar, sí, bien chivo, pero no aprendía mucho, entonces me quedé como estancada, siento que trabajar en el cubial fue como, aprendí lo mismo, entonces como se hace lo mismo, tantos años en lo mismo, ya era, bueno, ya sé qué voy a hacer, qué es lo que tengo que hacer, y así, pero ahora ya estoy aprendiendo otras cosas. Por eso tienes que volver a agarrar el hilo. Ah, sí. Bueno, eso toca, ni modo. Bueno, Sara, entonces nos vemos mañana, ¿verdad? Hola, no la escucho. Hola. Sí, gracias por todo. Hola. No, como dije, gracias, gracias. Me escucha. Hola, sí. Escucho, yo la escucho toda cortada a usted. Me está diciendo, que la internet está mala. Ah, ok, me imagino que por la lluvia. Sí, igual aquí no pega mucho el internet. Igual en mi casa, bueno, en mi casa sí, porque ni modo puse satelital, pero tiene que pegar, si no, no doy la clase. ¿Y ese satelital cómo? Ponen una antena. No es porque no llega por cable, ponen una antena aquí, porque no hay cableado aquí, nunca ha llegado cableado. ¿Y ese de qué es? Se llama Flynet, la compañía. Y es claro, otra compañía. Es otra compañía, Flynet, son, son compañías así como independientes, que compren derechos. Sí, sí, pues me, me aguantan las clases, y soy un medio de la nada. Sí, porque yo tengo claro, pero eso es, no puedo. Ya, claro, no, no, malísimas experiencias. Sí, claro, es mal. Yo voy a Sonsonate, a Cahutla, y como tengo línea con el teléfono, allá no puedo mandar mensaje, entonces tengo tres chips, o sea, de verdad tengo que andar, ay no. Bueno, me agarré esto, voy a cambiar esto. Voy a empezar poniendo un dólar, digamos a los demás, porque si no, la vez pasada me quitaron el número, me dijo, es que tiene que ponerle un dólar al mes. Y yo, pero si ni me acabo el saldo. Sí, pero tiene que ponérselo al mes, porque si no. Sí, para mantenerse activo, es cierto, es cierto. Así son, es la forma de ganar. Pero bueno. Sara, entonces, pase feliz noche, y nos vemos tomorrow, ¿verdad? Sí. Ok, good night, bye, bye. Gracias.